Hoy viajamos a Sabiote, una pequeña localidad de la provincia de Jaén con una larga historia y un gran patrimonio. Comenzamos la visita en el castillo, una importante construcción militar del siglo XVI ubicada en un extremo de la muralla. La entrada al castillo se hace a través de una bella portada plateresca con el escudo de Cobos Molina y su esposa doña María Mendoza, promotores de la obra. Una vez dentro, un pequeño patio da acceso al Palacio Renacentista, del que por desgracia poco queda, y también al patio de dobles galerías atribuido a Andrés de Vandelvira, maestro del Renacimiento andaluz, del que puedes ver grandes obras en ciudades como Úbeda, Baeza o Jaén, entre otras. En la visita guiada puedes recorrer las principales dependencias del castillo, bodegas, mazmorras o caballerizas. También diferentes estancias dedicadas a Francisco de los Cobos y su relación con el Renacimiento en la provincia de Jaén. Podrás pasear por el Adarve y contemplar el interior del castillo y sus murallas. También parte de la población y en días claros todo el Valle del Guadalima. Y también podrás ver una amplia zona convertida en museo. Esta es la plaza de Alfonso de Valdelvira, en la que se encuentra la Casa de los Mendoza. Es una construcción del siglo XVI y está decorada con el escudo de los Marqueses de Camarasa. La iglesia de San Pedro Apóstol es conocida como la Pequeña Catedral de Sabiote. Fue construida sobre una anterior gótica entre los años 1500 y 1680. Paseando por Sabiote descubrirás las puertas de su muralla. Esta es la Puerta de Granada. Y este es el pasaje de los Torreones. En él podrás ver dos torres cuadradas de la muralla y una circular. Esta es la calle peatonal Paseo de Gallego Díaz. En ella podrás ver dos torres de la muralla, la Torre del Reloj y otra un poco más adelante. Ambas se encuentran integradas entre los edificios de la calle. En el otro extremo se encuentra el edificio del Ayuntamiento de Sabiote. El antiguo convento de las Carmelitas Descalzas es en la actualidad la Biblioteca Pública. Merece la pena que entres en el interior para ver el antiguo claustro. A su lado se encuentra la Iglesia de Santa María. Continuamos viendo más lienzos de la muralla y atravesamos el antiguo claustro. Pasamos por el Arco Nuevo. De allí nos dirigimos a la Puerta de los Santos, una de las más bonitas de la ciudad. Y bajamos hasta la Fuente del Chiringote, un conjunto hidráulico compuesto por dos abrevaderos de gran longitud y una pileta separada por un pequeño muro. De vuelta a la vía, contemplamos el muro del castillo y su Torre Albarrana. Y volvemos a entrar al interior de las murallas por la Puerta de los Santos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para poner fin a la visita a Sabiote, paseamos por el Albaicín, el barrio más antiguo de la villa. Está compuesto por estrechas calles medievales y arquitectura popular sabioteña. Y antes de irte, ya sabes, si te ha gustado el vídeo, danos un like. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!